Luis Miguel Barbosa Huerta, quien fuera gobernador del estado de Puebla, nació en Sinacatepec un 30 de septiembre de 1959, siendo el tercero de cinco hijos. Vivió en ese municipio los primeros 10 años de su vida y posteriormente su familia se mudó a la ciudad de Tehuacán. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México de 1979 al 83. Ejerció la abogacía privada en su propia firma hasta el año 2000. Barbosa Huerta recibió por parte de la Universidad Hankook de Estudios Extranjeros de la República de Corea el doctorado honoris causa en Ciencias Políticas. Casado con María del Rosario Orozco Caballero, tuvo dos hijos, Miguel y María del Rosario. En noviembre del 2013, derivado de la diabetes que padecía, una infección en el pie derecho le provocó una sepsis y a consecuencia de ello le fue amputada la extremidad. Tras su convalescencia, se incorporó nuevamente a sus actividades legislativas como coordinador del Grupo Parlamentario del PRD a inicios del 2014. Del año 2002 al 2005, además de su labor legislativa, se desempeñó como secretario general de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD y formó parte del Comité Ejecutivo Nacional como responsable del área de asuntos parlamentarios. El 31 de agosto del 2014, Miguel Barbosa Huerta fue elegido como presidente del Senado de la República para el periodo del 2014 al 2015. Fue candidato de Morena a la Gubernatura de Puebla en el 2018 por la coalición Juntos Haremos Historia. En esa elección resultó ganadora Marta Erika Alonso del Pan. Sin embargo, y después del fallecimiento de la gobernadora, se llamaron a elecciones extraordinarias en junio del 2019, donde Barbosa Huerta resultó ganador y tomó protesta en agosto de ese mismo año. Se esperaba que este 14 de diciembre, Miguel Barbosa Huerta rindiera su cuarto informe de gobierno. Gracias por ver el video.